Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la Policía Ambiental, Tránsito y Gaula realizan campañas sobre el control del tráfico de biodiversidad en las diferentes carreteras del departamento. 40 animales de la fauna silvestre se han incautado. La Policía Ambiental, Tránsito y el Gaula realizan campañas en el departamento de Arauca sobre el control y el tráfico de la biodiversidad en las diferentes carreteras de esta región del país. Llevó a cabo una campaña muy importante en lo relacionado al control del tráfico y la diversidad. Tenemos ahorita una fecha muy importante que se nos viene, que es Navidad, y por ende muchas comunidades y personas, más que todo del campo, en algunas ocasiones, sacan algunos elementos que hacen parte del entorno faunístico, como por ejemplo, especies de fauna silvestre, por ejemplo, sacan el pino para hacer el árbol de Navidad, sacan el musgo para hacer el pesebre y demás, ¿verdad? Queremos enfatizar en este tema muy importante y realizamos esta campaña, que se llama Lejos de casa, cerca de la extinción, y un silvestre no es mascota. Todo con el objetivo fundamental de poder incentivar en las comunidades araucanas, en este caso particular, frente a la importancia que nos corresponde en materia de protección, cuidado, de respeto de todos nuestros medios naturales, en este caso particular. Según el Intendente de la Policía Ambiental, César Ortiz, el departamento de Arauca es rico en el tema de biodiversidad. Hemos de resaltar que Arauca es un departamento biodiverso, tenemos mucha biodiversidad de especies de fauna silvestre, y desafortunadamente nos ha tocado capturar a personas que en muchas ocasiones han sido sorprendidas, con chigüire, con huevo de babilla, con venado coliblanco y demás, entonces queremos invitar a la comunidad, realizamos este tipo de actividades importantes, las cuales nos conlleven a dejar un mensaje claro a las comunidades, frente a que este es el único planeta tierra que tenemos, no tenemos más, y que debemos de cuidar la biodiversidad araucana. Los conductores y las personas que viajan por las diferentes carreteras recibieron la campaña con mucha satisfacción. Tiene muy buena aceptación, entregamos unos volantes, dimos unas recomendaciones importantes al ciudadano, la gente está comprometida, la gente también quiere ese cambio importante, la cual nos conlleve a mejorar las buenas prácticas ambientales en el departamento, hemos visto un cambio muy importante, muy importante, son probablemente importantes los ciudadanos, frente a esa responsabilidad que nos tiene de no contaminar, no dañar los árboles, no traficar con especies de fauna silvestre, cuidar nuestra biodiversidad. Desde que se inició la campaña, se han incautado más de 40 especies de fauna silvestre. En lo corrido de este mes, hemos incautado y hemos recuperado aproximadamente 40 especies de fauna silvestre, hemos visto con mucho asombro que nos encontramos especies inclusive que no son nativas de aquí de la región, y que las encontramos casi que en el centro de Arauca, en el parque principal, en barrios aledaños como el Cristo Rey, las Américas, la Unión, por ejemplo un mapache, por ejemplo un oso hormiguero, por ejemplo un puerco espín, cosas así que no son típicas de aquí de la región, pero que las encuentra uno muy probablemente porque las tienen en cautiverio y se salen de las casas, y ahí es donde las encontramos nosotros en muchas ocasiones. La campaña de la Policía Nacional continuará hasta finalizar el año 2018. La campaña de la Policía Nacional continuará hasta finalizar el año 2018.